Hola chicos de Señal Alternativa, nos encontramos con dos personajes muy importantes de UNICEF, con Marcos Unino y con Mónica Sánchez. Mónica, dinos, ¿cuál es tu papel como embajadora de UNICEF? Bueno, es vincular un poquito a la gente con la labor que hacemos, hacer que la conozcan más en detalle, contarles que este año por séptima vez estamos abriendo la campaña Buena Onda, que consiste en seis semanas al año, abrir a la ciudadanía en general la posibilidad de enterarse mejor quiénes somos, qué estamos haciendo, cuánto más necesidades tienen nuestros niños en el Perú, sobre todo en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. UNICEF hace una labor preciosa de atención a la primera infancia, que empieza desde la pancita, empieza desde cuidar a la mamá gestante y pasa por cuidar su nutrición, fomentando la lactancia, llevándoles plaquetas de zinc, micronutrientes adecuados para sus papillas, pasa por ejemplo por hacer que los niños, muchísimos niños no tienen un nombre, lo tienen, o sea, los llaman de una manera, pero no están inscritos en la RENIEG, no son ciudadanos y no tienen acceso a veces a los servicios públicos, decirle a las comunidades que necesitan inscribirlos, que los niños merecen una partida de nacimiento y más adelante un DNI. Otra de las cosas que promueve UNICEF es el derecho al juego, el juego temprano te da posibilidad de desarrollar habilidades psicomotoras que van a ser súper importantes para tu desarrollo físico y tu potencial, más adelante. Otra de las cosas que trabajamos es el derecho a vivir en familia, muchas veces pensamos que la pobreza hace que renunciemos a la posibilidad de tener el núcleo familiar y prácticamente las mamás los dejan en albergues o los dejan, digamos, al cuidado de personas que no son su familia. El seno familiar es el primer gran ejercicio de pertenencia, donde adquieres los primeros valores, donde tú te conviertes en un ser importante para el otro y el otro te importa, entonces preservar el derecho a crecer en familia. Y así hay una serie de cosas, la educación intercultural bilingüe, que los niños además de aprender el español no renuncien a su lengua materna. Hay una cuestión de cultura, de identidad, somos un país con tanta diversidad que necesitamos revalorar la cultura, los ancestros y además sumarla a esa educación, evidentemente el español que le permite a ese niño más adelante integrarse a un saber más, digamos, más grande, más conectado con la ciudad si así decide hacerlo. Esos son los tipos de cosas que hacemos y el apoyo que necesitamos de la gente a través de Hacerse Socio, que Marco les va a contar ahora, de comprar sus crayolas, sus naricitas, son para ese tipo de cosas, son muy específicas y es un apoyo hipervalioso que necesitamos de ustedes. Perfecto, Mónica. Marco, cuéntanos sobre Hacerse Socio de UNICEF. Les cuento, como dijo Mónica, la forma de colaborar son comprando las narices en Gón y Metro, comprando las crayolas en Oexle y Hacerse Socio de UNICEF. Hacerse Socio de UNICEF es la nueva modalidad de este año que va a continuar, no termina con la campaña. La forma de Hacerse Socio es muy simple, llamas al 0800 77 27 4, repito, 0800 77 27 4 y ahí te encuentras una persona que te va a guiar y según tus posibilidades, ¿cuánto puedes donar tú mensualmente? Lo que hacen ellos es, de tu cuenta te debitan. UNICEF es una entidad que no puede arriesgar su nombre, así que es totalmente confiable. Tu información no se va a compartir con nadie, estás súper segura. Y te debitan lo que tú puedes dar mensualmente, que puede ser un soteario. La persona te va a guiar en esto y este dinero va a todas las causas que te acaba de explicar Mónica. Una cosa que me gustaría agregar es, a veces uno piensa, ok, yo doy esa plata, se la gastan y el próximo año que volverá a dar. No, no funciona así. Funciona más bonito todavía, porque todas las cosas preciosas que Mónica nos ha dicho que UNICEF hace, lo que hace UNICEF es mostrarle al Estado cómo se hace. Por ejemplo, en este colegio shipibo al que yo fui, tuve la oportunidad de ir a una comunidad shipiba en Puerto Betel. Ellos ponen la escuelita, empiezan a buscar un abecedario al idioma shipibo, crean los libros y le enseñan al Ministerio de Educación. Esto es lo que se hace para que ellos finalmente tomen este proyecto y lo haga el Estado. ¿Entiendes? Entonces, es como una inversión en una causa. Estamos poniendo nuestra plata y nuestra plata va a ir creciendo en este sentido. UNICEF es como que nuestra voz hacia el Estado peruano, que al final somos nosotros. Es como un círculo en el cual estamos ayudando a todos estos niños a desarrollarse. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta...? Nos quejan mucho de la violencia. Inclusive el tráfico, inclusive el tráfico, este desorden, tiene que ver mucho con la falta de educación. Con la falta de, no de educación, de estudios, de haber podido tener los mismos derechos que todos los niños peruanos deberíamos tener.